Este martes inició la segunda jornada de evaluación de desempeño docente en la ciudad de San Francisco de Macorís y El Paliz. Cuestionamos a Mariel Santos, directora de la Regional de Educación, quien se refirió. Hoy el Ministerio de Educación ha convocado a todos los docentes de aula que no habían completado los procedimientos de esa primera etapa de rendimiento profesional. Y en esta regional han convocado 508 docentes de aula y estamos como centro sede del Politécnico Vicente Aquilino Santos. Expresó que salvo algunos inconvenientes presentados, pero trabajan para solucionarlos. Hoy hemos tenido algunos incidentes temprano, pero nada que podamos decir que ha sido extraordinario en el sentido de que solo se han presentado algunos maestros que no se le ha aplicado el incentivo de evaluación. Y le hemos explicado que ya su proceso está completo, que solamente es esperar que le hagan el depósito retroactivo, tal como ha indicado nuestro ministro Andrés Navarro. Ntn, Johanny Paulino.